El Senado de Argentina debate el proyecto de ley bases presentada por el presidente Javier Milei. El documento propone una profunda reforma de carácter neoliberal en línea con la filosofía socioeconómica promulgada por ese mandatario. Pero Milei carece de mayoría propia en la Cámara Alta del Congreso. Pactos de última hora lo llevaron a ofrecer concesiones a otras fuerzas políticas. Su equipo modificó algunos de los puntos del proyecto estrella, como lo denomina. Varias empresas salieron en la lista de entidades que están por privatizarse. El Estado continuará reteniendo la propiedad de Aerolíneas Argentinas, la radio y televisión pública y la prestadora del servicio de correo. La discusión de la ley de bases provocó movilizaciones en la capital Buenos Aires en defensa del sector público y en rechazo a los cambios de naturaleza neoliberal. Y de esta manera allí se ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.